Bienvenidos a esta primera rendición de cuentas del año 2023 estamos haciendo la rendición de cuentas de este primer trimestre del año donde vamos a mostrar los resultados y avances que ha tenido nuestro instituto a la comunidad también recordarles que pueden usar la caja de comentarios para sus preguntas dudas inquietudes que tengan acerca del instituto y de cómo hemos ejecutado cada uno de nuestros proyectos en este primer trimestre también resolveremos todas esas dudas que ustedes han presentado durante los años anteriores y que la comunidad es un proceso de acercamiento entre los científicos nuestras administrativas y ustedes como comunidad le damos paso al doctor bernardo camacho quien nos dará un panorama de los 100 primeros días del año y los avances que hemos realizado en las diferentes áreas del instituto así como en las diferentes investigaciones que se han realizado durante este primer trimestre del año también abordaremos temas como en gestión de investigación en el banco distrital de tejidos banco distrital de sangre banco público de sangre cordón umilical y en nuestra línea de investigación así que démosle paso a nuestro director bernardo camacho muy buenos días como es nuestra obligación por la cual nos sentimos también muy satisfechos hoy rendiremos el primer informe de rendición de cuentas de los primeros 100 días de nuestro instituto distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud este es un instituto que tiene una inercia una dinámica muy fuerte que conecta fácilmente lo que hicimos terminando el año anterior y el inicio de este año y son muchos en estos primeros 100 días los logros que hemos alcanzado en beneficio de la población en beneficio del sistema de salud en beneficio y desarrollo del sistema y del ecosistema científico de nuestro país dentro de esos logros relevantes que hemos tenido por ejemplo de alto impacto para la población hemos venido desarrollando una idea o un eje estratégico fundamental que es la solidaridad resulta que nuestro instituto tiene un banco de sangre de referencia con certificaciones internacionales y con una alta capacidad de reserva de sangre que nos permite llevar sangre a territorios en este país donde por razones epidemiológicas u otro tipo de razones la población no tiene el acceso a la calidad de calidad seguridad y suficiente con la oportunidad requerida que nosotros podemos brindar de esa manera hemos iniciado de manera muy significativa un suministro constante de sangre por ejemplo a territorios como quito en el hospital san francisco de asís que es un territorio que ha tenido tradicionalmente dificultades para que la población de esa zona del país especialmente por ejemplo las maternas que pueden tener complicaciones posparto tengan acceso a una sangre de calidad seguridad con la oportunidad y suficiencia de vida también seguimos desarrollando nuestro suministro constante de sangre al hospital san jose de maicao para esta población del país y también hemos llevado sangre estamos llevando sangre al hospital de arauca y al hospital de la inmaculada de florencia caquetá y a otros territorios del país esa línea de trabajo de nuestro banco distrital de sangre de referencia repito nuestro país es una línea que la entendemos como una línea de solidaridad gracias a que tenemos la capacidad de hacer suficientes colectas de sangre en nuestra población de tener suficientes reservas de sangre podemos de esta manera expresar nuestra solidaridad a colombianos a compatriotas que de otras maneras si no tuvieran esta oportunidad de la sangre que nosotros les enviamos muchos pacientes podrían fallecer no nosotros nos conmovimos al inicio de este año cuando fuimos aquí todo el relato de que se morían maternos que posparto tenían hemorragias graves o que había necesidad de que estas maternas fueran transportadas en una avioneta de la ciudad de quip do a la ciudad de medellín oa bogotá sólo para transfundirle dos unidades de glóbulos rojos consideramos que esto no debía de seguir sucediendo y por esa manera nosotros tomamos la decisión tiene un acuerdo conjunto con los gerentes en algunos de estos casos gerentes interventores como en quip do y en maicao logramos pactar que nosotros suministramos de manera oportuna la sangre de mejor calidad que hoy se ofrece en nuestro país nos sentimos muy satisfechos de brindar esta colaboración de otra de otra manera también seguimos desarrollando cuatro importantes proyectos de implementación de inversión de beneficio para la salud pública en nuestro país que venían desde el año pasado y que seguimos de manera muy cuidadosa haciendo su desarrollo y su evolución su materialización en los en estos primeros 100 días en nuestro instituto otro logró muy importante significó la validación de buenas prácticas de banco de tejidos para el caso del tejido osteoarticular nuestro banco procesa hueso cartílago tendones ligamentos que se ponen al servicio también de varios centros hospitalarios donde estos tejidos significan calidad de vida para los pacientes continuamos también en el proceso de mejorar las capacidades de investigación de nuestros centros y de esta manera trajimos por primera vez a colombia un equipo denominado el prodigy que es manufacturado por una empresa alemana denominada milteng y este es equipo de última tecnología que es un procesador de sangre y a través de este equipo nosotros estamos poniendo a punto una de las más disruptivas y modernas tecnologías científicas para el tratamiento de pacientes con cáncer en lo que hoy en el mundo se ha denominado la el procesamiento de células cartí en pacientes que uno de mis colegas podrá explicar más adelante de suerte que esto los convenios y todas estas realizaciones que se hacen en un centro como el nuestro hacen parte de esta rendición importante de cuentas a la población para que sepan en qué se invierten los recursos tanto que no son transferidos por la administración distrital los recursos del sistema general de regalías por los impuestos que pagan las empresas por la extracción de recursos no renovables que son recursos muy significativos y en general por toda la gestión que hace nuestro instituto repito al servicio de nuestra sociedad de los pacientes del sistema de salud y el desarrollo científico de nuestro país y bis instituto distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud pasión por la ciencia y la vida el banco distrital de tejidos del instituto distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud es un banco que se caracteriza por altos estándares de calidad y avanzado desarrollo tecnológico es reconocido no sólo a nivel nacional sino en latinoamérica nuestro banco es un banco que realiza selección extracción procesamiento almacenamiento y distribución de tejidos humanos con fines de implante cuando hablamos de tejidos humanos nos estamos refiriendo a córnea piel de hermosa celular membrana asmiótica huesos y tendones esa es la característica de nuestro banco que es un banco multi tejidos atendemos con especialidad a la población más vulnerable a quienes benefician nuestros tejidos por supuesto a las pacientes que necesitan intervención en quemaduras en un trasplante de córnea en pacientes que han sufrido de cáncer o otras alteraciones y requieren de un hueso o un tendón para mejorar su calidad de vida en colombia el INVIMA es el ente regulador de los bancos de tejidos bajo la normatividad nacional en buenas prácticas de manufactura hemos sido certificados en todos los tejidos que acabo de mencionar más recientemente logramos la certificación en tejido osteomuscular siendo este tejido como ya mencioné de gran relevancia para la ayuda de pacientes que han sufrido cáncer u otras patologías que tengan que ver con precisamente ayuda en sus tratamientos con respecto a ortopedia en nuestro banco por supuesto también como ya lo mencionamos con altos estándares de calidad hemos recibido ya la recertificación para este tejido y continuamos trabajando también en proyectos de desarrollo que ayuden a la calidad de vida de los colombianos es así como tras el sistema general de regalías el banco recibió un apoyo importante de un proyecto de investigación que ya fue se encuentra ya en curso precisamente en una nueva terapia tisular basada en alujertos frescos que cuando termine su producto pues seguramente servirá para el tratamiento de pacientes con patologías como artrosis entre otros todo esto como comentaba bajo nuestro certificación de invima para tejido osteomuscular igbis instituto distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud pasión por la ciencia y la vida Correa el saludo a todas las personas que nos están viendo en esta rendición de cuentas del edificio mi nombre es jenny ríos líder de gestión de investigación del instituto que es un proceso estratégico conformado por un equipo de profesionales que apoyamos administrativamente a las unidades de investigación para que desarrollen las actividades del 7 y de manera efectiva actualmente el área gestión de investigación tiene tres áreas importantes que son la estructuración de proyectos de investigación convenios formación y de propiedad intelectual en este sentido contribuimos a los logros muy importantes que son la suscripción de alianzas y la consolidación de productos resultados de la investigación como son los artículos científicos en cuanto a los convenios es importante que ustedes tengan presente que son acuerdos entre dos o más partes es decir instituciones o entidades público privadas nacionales e internacionales que quieren aunar esfuerzos con nuestro instituto para alcanzar un objetivo común por lo general estos objetivos son de carácter técnico científico y de formación de personal en salud de esta manera contamos con dos tipos de convenios los que son especiales de cooperación científica y aquellos de docencia asistencial en ambos él y dispone a disposición sus capacidades técnico científicas físicas y tecnológicas con el fin de desarrollar proyectos generar nuevo conocimiento y brindar un escenario de práctica no clínico a estudiantes de la salud asimismo apoyamos instituciones clínicas de regiones apartadas de colombia con la provisión de sangres o tejidos que nosotros tenemos y proveemos a los diferentes hospitales actualmente el instituto cuenta con un total de 60 convenios vigentes de los cuales cinco son de docencia el resto cooperación científica de estos tenemos 10 convenios internacionales en cuanto a los artículos es importante resaltar que el instituto es un centro reconocido por min ciencias dicho reconocimiento sea las instituciones dedicadas a la generación de conocimiento fundamental en el país mediante el desarrollo de líneas de investigación o proyectos dentro de la tipología productos de nuevo conocimiento que maneja min ciencias estos artículos científicos que son documentos o informes escritos originales que resumen resultados y experiencias de investigación en hechos conocidos son nuevos conocimientos se publican en revistas especializadas científicas en el caso del isbis la mayoría de los artículos pagos son publicados con acceso abierto de modo que procuramos que otras entidades o grupos de investigación nacionales o internacionales puedan acceder a este conocimiento a la fecha el instituto instituto distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud pasión por la ciencia y la vida hola mi nombre es sana maría perdón soy la líder científica del banco público de sangre de cordón umbilical del instituto distrital de ciencia o tecnología innovación en salud en el en el grupo que yo lidero de fisiología de la matopoyesis para la innovación clínica lo que hacemos fundamentalmente es una un trabajo con los hospitales clínicos con las clínicas que manejan trasplante pediátrico en bogotá en medellín y bueno en alguna oportunidad enviamos a cali durante estos primeros 100 días hemos recibido y resuelto 12 solicitudes de búsqueda de unidades de sangre de cordón umbilical en lo cual en las cuales nosotros lo que reportamos es la histocompatibilidad de las unidades clínicas que tenemos aquí criopreservadas y en es de esas 12 solicitudes de búsqueda se han hecho cuatro distribuciones la última de ellas en estos primeros 100 días fue la unidad número 85 la distribución número 85 la cual fue para un paciente pediátrico que tenía una leucemia linfoide crónica la cual estaba en recaída y esta solicitud se hizo la distribución en mayo de este año por otra parte el grupo que dirijo tiene unas investigaciones en las cuales estamos desarrollando un dispositivo que mejora la posibilidad de búsqueda en estos inventarios estas unidades clínicas están listadas en un inventario y en este dispositivo lo que queremos hacer es tener unos criterios nuevos de compatibilidad que permiten una mejor unos mejores desenlaces en estos pacientes eso está en este momento en una solicitud en la superintendencia industria y comercio como una innovación propia del banco y en estos 100 días pues hemos contestado varios requerimientos de la superintendencia industria y comercio teniendo en cuenta que lo que queremos es patentar este dispositivo para poder hacer la transferencia tecnológica a otros bancos de latinoamérica eso es uno de los desarrollos que ha hecho el banco público de sangre cordón el otro desarrollo es un método que permite evaluar la funcionalidad de los progenitores hematopoyéticos de una manera más rápida y con mirando unas características de estos progenitores que antes no se había o no se habían tenido en cuenta en y por esto pues presentamos esta solicitud de búsqueda también la contestamos un requerimiento ya debe para un acuerdo pct en estos 100 días y y pues la idea es que este desarrollo pues pueda ser también transferido pero a otros países que tengan también bancos públicos de sangre cordón umbilical también en estos 100 días una de nuestras estudiantes presentó su tesis de la maestría de bioquímica en la universidad nacional de colombia obteniendo pues ya su título ya lo obtendrá pues en la en el segundo semestre de este año muy buenos días mi nombre es nelson rocío jiménez villalobos soy la líder financiera del instituto queremos contarles que en estos primeros 100 días de gestión nuestro instituto ha evolucionado satisfactoriamente en los temas financieros hemos hecho una contratación para un nuevo rp el cual nos ha permitido generar una información confiable y segura nosotros estamos haciendo en este primer trimestre una etapa de estabilización del sistema y ya contamos justamente con la revisión de toda la información de este primer trimestre bueno como podemos ver en pantalla tenemos un presupuesto de 38 mil 666 millones de pesos el cual fue aprobado en nuestra en la junta de directiva el 20 de marzo del 2024 de los cuales hemos generado cdp es por 17 mil 859 pesos que corresponde al 46 por ciento de este presupuesto y al igual hemos comprometido el 43 por ciento que corresponde a 16 mil 598 pesos de este hemos pagado 16 hemos compró obligado 16 mil 598 pesos como ustedes saben el lic vista mente en ejecución de unos proyectos de inversión por la fuente de regalías los cuales vamos a presentar a continuación el bipin 15 que es el desarrollo de un programa de producción biofarmacéutica y medicina personalizada para el tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas de alto impacto en la salud pública de bogotá y región bogotá hemos comprometido el 35 por ciento de 35 por ciento que corresponde a 4 mil 628 millones de pesos de los cuales hemos ejecutado y pagado 3 mil 51 pesos que corresponde al 23 por ciento el otro proyecto que se denomina el bipin 16 que corresponde al desarrollo de la terapia tisular basados en halógenos frescos en el tratamiento de pasada para pacientes con patologías osteomusculares en bogotá hemos comprometido el presupuesto 970 millones de pesos que corresponde al 24 por ciento y hemos ejecutado pagado 634 millones de pesos que corresponde al 16 por ciento para el caso del proyecto y pin número 17 que corresponde a la implementación de una estrategia de apropiación social del conocimiento para la construcción de una cultura científica en salud orientada a la promoción de hábitos de vida saludables en bogotá hemos generado unos compromisos de 1.383 millones de pesos y hemos pagado 558 millones que corresponde al 22 por ciento el para el bipin número 01 que este comenzó en el mes de febrero de este año lleva una corta ejecución justamente porque inició a comienzos de este año y lleva una compromisos de 309 millones de pesos que corresponden al 5 por ciento hemos ejecutado pagado el 0.02 por ciento en resumen esta es la ejecución que ha tenido para el primer trimestre del año 2024 el instituto de distrital de ciencia muchas gracias icbis instituto distrital de ciencia biotecnología e innovación en salud pasión por la ciencia y la vida hola mi nombre es raúl gil soy investigador de la unidad de terapias avanzadas del icbis soy médico doctorado en biomedicina y especialista en terapias inmunológicas contra el cáncer en estos primeros 100 días hemos logrado un desarrollo muy importante a futuro para el país es la adquisición de una tecnología pues que por primera vez se tiene en colombia que es el equipo clinimax prodigy que nos permite hacer la producción de terapias celulares en un sistema cerrado proveyendo digamos de una alta calidad una gran repetitividad y hace que el producto se asegure digamos su esterilidad el tipo de terapias que se pueden hacer en este tipo de en este equipo son por ejemplo las células carte o tcrt en el caso de las células carte que es también una tecnología que no existe en colombia en estamos digamos ahora mismo haciendo la validación de la producción de esta terapia porque queremos ofrecerla pues a los pacientes colombianos es una terapia tremendamente innovadora compleja es una terapia génica que implica que se toman las células de la sangre del paciente con cáncer en este caso con cánceres hematológicos como las leucemias y los linfomas y estas células del paciente se ponen en el equipo que hace una selección de las células específicas que queremos que son pues digamos uno de los glóbulos blancos que nos defienden pero que además también nos permiten usarlos como soldaditos como armas contra el cáncer a estas células en el equipo además se las transduce con un vector viral que les concede digamos la capacidad de reconocer a la célula tumoral entonces esta célula que del glóbulo blanco que antes era capaz digamos de destruir una célula infectada con un virus pero no era capaz de reconocer la célula del cáncer la célula tumoral nosotros le damos como el receptor ese detector que le permite reconocer a la célula tumoral en el equipo y después el equipo es capaz de bueno cultivar las células durante un tiempo hasta que tenemos un producto apropiado para ser pues digamos infundido nuevamente en el paciente entre unos 10 y 12 días después de que se ha iniciado todo el proceso y esta tecnología digamos que se lleva usando en eeuu y en europa desde hace ya varios años está aprobada por digamos la agencia de medicamentos en europa y su homólogo en eeuu pero son terapias muy costosas cuestan aproximadamente 500 mil dólares y entonces pues como verán su pues accesibilidad en el país sería pues muy limitada y entonces nosotros estamos haciendo una colaboración con el hospital clinic de barcelona que nos va a permitir digamos adaptar rápidamente la tecnología en el país y poder ofrecerla a nuestros pacientes tenemos la esperanza de que en el los siguientes tres o cuatro meses tengamos la validación completa podamos construir el ensayo clínico para presentar al invima que es que es quien por supuesto debe pues validar y aprobar que podamos hacer todo esto pero nuestro equipo y nuestras instalaciones nos permiten digamos garantizar la calidad del producto que en todo caso cumple una cantidad de parámetros de seguridad que son evaluados antes de que se le pueda por supuesto administrar al paciente y digamos que somos nosotros muy rigurosos en este tipo de cosas y digamos que la tecnología adquirida al clinimax prodigy nos permite o nos facilita digamos cumplir con todos estos altos estándares de calidad es que es nuestro plan así con este resumen de todos nuestros compañeros en las diferentes líneas de servicios y de y de investigación en nuestro instituto queremos compartirles también nuestras redes sociales para que hagan parte de nuestra comunidad digital arroba equis y también encontrar toda la información del instituto en www.icpis.org.co y así como en esta transmisión dejar sus preguntas sus inquietudes y así ser resueltos queremos también que esta transmisión a través de esta transmisión tener ese contacto con nuestros públicos nuestra comunidad digital y también poder resolver todas las dudas que se generaron de esta transmisión asimismo los invitamos a que nos compartan todas sus sugerencias o inquietudes acerca del instituto y también nuestros expertos estarán en contacto con ustedes para resolverlas en el menor tiempo posible igual acá en la caja de comentarios de youtube también tendremos la posibilidad de recibir todas sus inquietudes y preguntas que los esperamos en la próxima transmisión de nuestra rendición de cuentas y esperamos que en los próximos meses hagan parte de nuestra comunidad digital en nuestras redes sociales muchas gracias